Con más empleos es mucho mejor. Agroandina, una empresa productiva de todos los riojanos. Industrializa diferentes productos derivados del tomate, otorgando valor agregado a nuestra materia prima y generando empleo genuino en Chilecito y toda la región. Gobierno del Pueblo de La Rioja. Con más empleo, mucho mejor. Con más producción, es mucho mejor. Granjas Riojanas, otra empresa productiva de todos los riojanos, produce 50.000 huevos por día y más de 200.000 pollitos por semana que se comercializan y envían a diferentes puntos del país. Gobierno del Pueblo de La Rioja. Con más producción, mucho mejor. Con más tecnología, es mucho mejor. Vivero del Oeste Riojano, otra empresa productiva de todos los riojanos. Crea, investiga, desarrolla, mejora y produce especies de vegetales de altísima calidad para el consumo humano y la industria forestal de la Argentina. Gobierno del Pueblo de La Rioja. Gobierno del Pueblo de La Rioja. Con más tecnología, mucho mejor.